... Utilizado elementos favorables para que Hillary sea una buena presidenta porque el pueblo de México, el pueblo latinoamericano del mundo espera su triunfo total de ella porque va a ser unas elecciones de voto a voto, de voto a voto donde que va a ser bien disputada, a último favorece a Hillary. ¡Viva! Porque la soberbia de Donald Trump cree que porque es millonario va a ofender a la raza humana, va a marginar a la mujer y va a odiar a ciertas personas. Su karma está negativo, ya la hemos castigado con arena del mar, con la sal le hemos puesto que él no va a ser presidente. Darle un mensaje por medio de este, del Yakumama, Dios del agua para que lleguen sus corazones de estos dos personajes que van a ser el día de mañana las elecciones y para que haya una paz y una fiesta democrática en Estados Unidos. ¡Vamos!